En el marco de las celebraciones por los 100 años del Club Atlético Central Córdoba, se desarrollaron las primeras jornadas de historia en el Paraninfo de la UNCE. Durante la actividad, se expusieron estudios realizados por académicos locales. Deporte, historia, educación, salud, identidad y género fueron los ejes de los trabajos presentados. De esta manera, la universidad se proyecta, la comunidad acompaña las celebraciones, como en este caso de una institución deportiva señera en el fútbol en la Argentina, pero más allá de eso, inicia una tarea que también se va a proyectar en el orden nacional, que es abordar la historia del deporte, comenzar a trabajar una historia que poco se ha hecho, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Tenemos que destacar en estas jornadas que se han celebrado en nuestra universidad, la presencia de investigadores, historiadores, periodistas que han venido de otras provincias y se han abordado distintas temáticas, pensando siempre en el deporte como política pública, su importancia que tiene, el protagonismo que muchas veces se le da, tiene que ver con que el Estado se prolonga y las instituciones a través de la práctica de los distintos deportes. Eso es lo que se ha trabajado en estas jornadas, la celebramos muchísimo por el impacto a futuro que va a tener. Es un encuentro entre lo académico con la comunidad, pero más allá de eso, vuelvo a reiterar, es comenzar a trabajar en la historia del deporte y empezar a realizar publicaciones desde lo académico. Se realizaron las jornadas de la Red de Estudios en Política Subnacional Argentina, declaradas de interés provincial. La Red de Estudios en Política Subnacional Argentina constituye un ámbito de intercambio y cooperación académica entre investigadores de distintas universidades. La Red realiza reuniones anuales, mudando la sede del encuentro entre las distintas instituciones participantes, priorizando una mirada federal de las ciencias sociales. Descendientes de la familia del General Manuel Belgrano, brindaron homenaje a la tierra de sus antepasados, en la localidad de Loreto. Fueron acompañados por miembros del Instituto San Martiñano de la provincia y la Asociación Civil Santiago Diversidad de la UNCE. Sin duda aquí el General Belgrano, más allá de venir a buscar salud, venía a definir estrategias, modos de seguir adelante y de terminar con la opresión realista de aquel momento. Así que para mí este lugar, y como siempre digo, la historia de la República Argentina tiene su origen, tiene su génesis en Santiago del Estero. Bueno, con Manuel Belgrano tenemos la conexión no solamente de San Martín, sino también tenemos el proyecto emancipador de Artigas, que representa otra alternativa, y tenemos también la compañía, indudablemente, de Martín Miguel de Güemes, que significa otra estrategia, ¿no es cierto?, pero que en definitiva son siempre proyectos de independencia y de libertad. Todos ellos yo creo que de alguna manera se han conjugado, más allá del tiempo, más allá de aquella instancia, en donde a lo mejor las estrategias eran un poco discutibles, pero los proyectos estuvieron. Quiere decir que la idea de independencia y de libertad es vieja. Por eso decimos, es necesario retomar aquellas líneas de pensamiento, actualizarlas, pero los valores y los principios que allí se definen son fuertemente morales, y las sociedades solamente salen de la crisis a través de la apelación a las fortalezas morales. La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCE firmó un convenio con el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la provincia. El acuerdo afianzará los vínculos de cooperación para el crecimiento de ambas instituciones y generará actividades de interés mutuo en el ámbito político, social y económico. Mediante conferencias de prensa se anunció el concierto de la Orquesta Estable de la UNCE a realizarse en la Palloquia Santiago Apóstol este viernes a las 21 horas. La actividad se desarrolla como inicio de los festejos por un nuevo aniversario de la vecina ciudad de la banda. Nosotros hace cuatro años y medio ya, con un acuerdo marco que comprende distintas actividades y que la Universidad Nacional de Santiago del Estero esté formando de una manera u otra, como lo hace siempre en cada uno de los trabajos que hace el municipio de la ciudad de la banda, de los festejos de la ciudad, en esta actividad tan importante que vamos a tener mañana con la Orquesta de la Universidad Nacional, brindando lo que es un espectáculo histórico para la ciudad de la banda. Todas las actuaciones que hemos realizado hasta el momento tienen que ver con el objetivo que tiene la universidad de poder integrarse a la sociedad y tener presencia territorial. En este caso, aquí en la ciudad de la banda, en el marco justamente de estos 107 años de la fundación, de la creación de la ciudad de la banda. Vamos a presentar un repertorio que va a incluir música académica, música popular y alguna que otra sorpresa más. De manera que esperamos que el concierto este, que es el primero, es una gran alegría para nosotros y un reconocimiento a nivel institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!